Ya puedes vivir a solo 5 minutos de la playa por un excelente precio de preventa en Monroe Residence, un edificio moderno. Asegura tu futuro invirtiendo en un proyecto que te garantiza una inmediata revalorización. A solo pasos del Downtown de Hollywood, Escuelas Clase A y Shopping Mall. Comunícate a través de nuestros teléfonos o por nuestra página web. Todo listo mis amigos para la séptima competencia de la tarde. Es un Made in Special Way de 60 mil dólares para Potras de dos años de edad, distancia una milla en grama. Participan 12 de las 14 inscritas, la número 13 estaba inscrita e iba a correrla. Igualmente la número 14 sí sacaban la grama esta tarde, pero sol radiante, bastante humedad y nada de lluvia en Miami Gardens. Entrando la número 5, She's in Trover, la número 5, la pupila de José Pinchín con Emisael Jaramillo. Está afuera, West Horizon, la número 6. Viene a cuadrar ahora la yegua Philly Holiday y cuando cuadre Dana Grace era la partida. Atención. Segundos apenas, dando que hacer detrás del aparato Philly Holiday. Ahí. Son las 4 y 39 de la tarde, estamos en vivo directo para Gostring Park West en español. Transmisión en simultáneo con Laurel Park en español. Está afuera la número 11 Philly Holiday. Dando que hacer la pupila de Juan Alvarado con Romero Ranzay Marat para los colores de la Randy Farm. Campeones propietarios del Summer Meet 2018. Sigue dando que hacer, le van a abrir la puerta delantera a ver si se anima un poco la número 11 Philly Holiday. El favoritismo con la número 2, Carlet, la hija de Curling en Sweet Cat. Entró Philly Holiday. Ahora se levantó de mano en el aparato la número 9. Muy inquieta, la yegua Seeking a Star. La de Marc Cásico, Miguel Ángel Vázquez, se bajó. Miguel Vázquez del sillín. Se va a hacer caballero nuevamente, ya está adentro Dana Grace. Ahora sí, todas adentro, solamente falta por acomodar a la número 9. Ahora es la número 6, la que se mueve dentro del aparato. Atención. Arrancan las competidoras. La alargada bastante pareja en esta séptima competencia de la tarde. Saltar rápidamente por la parte interna, Carlet, y por el centro. She's and Trevor a tratar de buscar la primera colocación. En el tercero aparece Charity Ingen. En el cuarto, por la parte externa, la número 12 es Dana Grace. Junto a la número 4, la yegua Sunda Express. Más atrás, con tropiezo, la número 10 es Cat Mommy. Luego se viene quedando la número 3. Allá, con tropiezos, la yegua Anumati. Y también la número 11, Philly Holiday, que se abrió con Noble María. Y se quedó en los últimos lugares con la yegua Dana Grace. Está en punta la número 2. La yegua Carlet ataca She's and Trevor. Se acomoda muy cerca en el segundo. En el tercero está Charity Ingen. En el cuarto, la número 4, Sunda Express. Hace lo propio la número 12, Dana Grace, que trata de recuperarse. Junto al 3, Anumati. Más atrás, mejora por la parte central de la cancha. La yegua Seeking Star junto a Cat Mommy. Después aparece Philly Holiday en los últimos lugares. En 49-1, el parcial para la media milla. La dura lucha entre Carlet por dentro y She's and Trevor por la parte central de la cancha. Está en cabeza a cabeza. A unos tres cuerpos mejora Charity Ingen. En el cuarto está la yegua Dana Grace. En el quinto se quedó de lejos Sunda Express junto a Anumati. Más lejos aún aparece Cat Mommy. Las demás vienen bastante lejos dominando a Carlet. Insiste She's and Trevor. Las viene cazando desde el tercer lugar. La yegua Charity Ingen. Esta viene bien cuando van al giro de la última curva. Y van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reimper. West Carlet en punta. Se cuela la yegua Charity Ingen por la parte central de la cancha. Y mejora bastante Sunda Express por dentro. Carlet se defiende en punta. Insiste ahora por la parte externa. La yegua número 10. La yegua Scat Mommy que corre mucho. Scat Mommy por la parte externa. Inmensa por fuera. La va a pasar de viaje. Ganó Scat Mommy. Segundo Carlet. Tercero Noble María. Cuarto para Charity Ingen.